Bienvenidos aquí esperando la paz y de lo mejor Escuchen todos Por lo que fue un pensión latina De Santa Marta a Catibla Porque voy a expresar mis sentimientos Ella es el amor de mi vida Y no existe Esa rola se llama y se titula el enamorado Es alecido y el sabor nada más y nada menos del grupazo Del grupazo Fenix y toda mi gente de South la Puebla Que ya nos acompañan hoy En esta ocasión Escúchala Toda la banda enamorada Y no existe otra mujer Más hermosa en todo el mundo Que no sea ella Escúchala Échenle sabor Como dicen Grupo Femini Toda mi gente de Sauta Puebla Échenle saludos para Sonido Femini Femini y toda la Menez Femini Órale Para el Femini De Xochiselsa Pueblita la Bella Quiqui Moreno Escúchala compache O Ciel Álvarez Toda la banda Sauta Puebla Échale Oye nada más Saludos a todos los de Desde Búfalo Jonathan Martínez Ya presente hoy Saludos para el famoso El famoso Wittipú El Grandote de Toluca El Grandote de Toluca Como dicen Si no te tengo Mi vida se va Saludos para Saludos para El Chico Un vacío El Chirufuro De Kansas Venga saludos a todos los de Platlauquita Puebla Órale Y lo he jurado que no existe nadie más Toda la banda poblana Toda mi gente de Platlauqui Platlauqui Puebla Como dicen Síganle compartiendo banda Saludos para El Vamosísimo Narda Flores Las Vamosísimas Narda Flores Órale Échale que sabores Saludos para El Richard Ese Borrito La Nueva Era de los Indies Y el Grupo Femi Vamos a decir Que hablemos de tu Dimensión Latina De Santa Marta Quiero decirte que te amo Que bonita rola Y que nunca se hagan El Enamorado Échale Échale De ser ti fiel Te lo he jurado Cumbia de los Cerro Carril Alejandro Antonio Órale Compláseme con la de Hay el amor Julio Escumbia Simon Hernández Órale va que va Saludos hasta San Luis Potosí Para ese Ese pequeño Y Santa Y Santa Hasta la 6 de junio San Luis Potosí Fénix De Ociel Álvarez Ese es mi compadre Grupo Fénix Toda mi gente de Santa Puebla Que venga el sabor Saludos desde Tlaxcala Toda mi gente de Tlaxcala Para Yendilita Omani Martínez Órale toda mi gente de Tlaxcala La Bella Ya presentes hoy Échale Échale Dimensión Latina De Santa Marta Agatitla Sígale compartiendo banda Saludos para Pedro García Desde la Panamericana Órale ya presente toda la banda De la Panamericana ¿Cómo dicen? Cien por ciento morado Con la otra vez La de sentimientos De los teles Para mi esposa Eva Eguiza Órale compadre Claro que sí Compláseme con La cumbia con hueva Órale Quiero que hablemos de Tú y yo ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Quiero decirte que Y llegó tu compache Sonido ilusión caribe De nací en Robles Es la Nicolás Romero Con la voz de Diablo Venga el saludo con la voz de Diablo Llegó sonido ilusión caribe Dinastía Robles Toda mi gente de Nicolás Romero Con la voz de Diablo Ya presente Cheque Robles Toda la banda sonido ilusión caribe Y destía Robles Dimensión Latina De Santa Marta A Candidla Échenle Sábado Comodiza Venga el saludo Desde Pachuca Hidalgo Órale toda mi gente De Pachuca Para un Mauricio Mauricio Pérez Ya presente Oye Échale Saludos Para Laura Williams Toda mi gente De Perú Ya presente Oye Comodiza Toda mi gente De Borleán Ya presente Oye Saludos Para Kevin Kevin A Toda mi gente De South La Puebla Y nunca hablemos De tú y yo Saludos Para Yasmin Yasmin Comacho Hasta Oaxaca Oaxaca De Guaral Acabas De parte de Corazón Mágico Órale Toda mi gente De Oaxaca Oaxaca De Juárez Que mi vida se va A un vacío Que no encontrará Final Tus aventura Esa aventura Eso es de verdad Como dicen Corrado Que no existe En la Venga Saludos Para Piastita Piastita La bella De La Chito 7 Órale Muchos quieren fama Y grandeza Lo que tiene sonidos Son piojos En su cabeza Organización para El cuino El cuino Y la calis Órale Saludos para José Antonio José Antonio Gutiérrez Pueblita la bella Muñeco turco sabroso Báilales bebé Órale Lo dice Tati Portinde Que todo el mundo Se va allá Esta es la música Para el enamorado Buena noche Saludos para el Vamos a tocarlos Como tus ojos no El nalguán De La 23 Saludos para El Mauro Y todos los duendes Plus Ya presentes hoy Te juro que si Tú no estás Me muero Yo Cabrino siempre Pensando en ti Y ya llegó Mi brother Mi brother Laza O García Morales Sonido Relámpago Te juro No te fallaré Mi amor Échale como dice Si tú no estás Toda la banda Relampagera Desde Nueva York Camino siempre Pensando en ti Y tú es mía Lo aseguro De hoy Así Eso Por siempre Así Tati Bordín Gracias Saludos a los Chips Por siempre Así Ahora le Dimensión Latina De Santa Marta Acatitla Tati Bordín Tati Bordín Tati Bordín